Aquí presentamos los 5 mejores barreras de cama. Comencemos con la lista. Para más información, verifique la descripción debajo del video. Comienzo de nuestra lista en el número 5. Safety 1ST Barrera Cama Niño Longitud 150 cm. La barandilla de cama de Safety 1ST es una solución superior para ayudar a su hijo a pasar de la cuna a la cama. Cuando está totalmente erguida, la barandilla de seguridad se bloquea automáticamente, lo que hace que su uso sea sencillo y seguro. Cuando la cama está inclinada, la barandilla de seguridad se bloquea automáticamente, y la cama es fácil de alcanzar. Debido a la anchura de la estructura bajo el colchón, la barandilla de cama extralarga de Safety 1ST proporciona una excelente estabilidad y es extremadamente segura. Número 4. Baby Dan Barriere de Security Power Litten Boys. Para más información, verifique la descripción debajo del video. A mitad de camino de nuestra lista en el número 3. Hane Barrera de Cama Abatible en color blanco. Esta barrera es un dispositivo básico y plegable con bordes acolchados que protegen al niño de posibles golpes durante el sueño. Es un producto seguro que cumple plenamente su función, según quienes ya lo tienen. El fabricante lo sugiere a partir de los 18 meses, por lo que si tu hijo es menor de esa edad, debes buscar otra alternativa que se ajuste mejor a sus necesidades. Número 2. Colchón de espuma para cama de Purple Dysies para bebés y niños. La barra protectora Purple Dysies es el dispositivo de seguridad más discreto de esta selección de barandillas de cama para niños. Se trata de una cuña de tamaño variable hecha de goma espuma con una prominencia que se coloca inmediatamente en los bordes de la cama y se oculta con las sábanas, haciéndola prácticamente imperceptible. Y entrando en el número 1 de nuestra lista. Barrera de cama de 150 centímetros, barrera de cama para bebés. Esta malla es ideal para los bebés y se puede utilizar hasta que el niño cumpla 2 años o empiece a levantarse de forma independiente de la cama. Está fabricada con una práctica y resistente malla antichoque forrada con revestimientos acolchados. Si tienes instalada esta barrera en tu casa, podrás dormir tranquilo sabiendo que tu hijo está calentito, cómodo, seguro y sin peligro de caerse al suelo. Para más información, verifique la descripción debajo del video. Gracias por mirar nuestro video. Para más. Suscríbase a nuestro canal.